¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Vámonos a bailar jóvenes del sentimiento de la cumbia! ¡Vámonos a bailar jóvenes del sentimiento de la cumbia! ¡Se llama Enamorados! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Bros Nueva York! ¡Ajá! ¡Hoy con los Yes Yes! ¡Mi sonido terremoto a Nueva York! ¡Ajá! ¡Luzes rojas! ¡Vamos a bailar! ¡Se baila con sentimiento y sabor! ¡Ajá! ¡Y dice! ¡Hoy el sentimiento y el sabor! ¡Dice! ¡Leche Lala! ¡Leche Alpura! ¡Organización Gemelocos! ¡Primos Locos! ¡Hasta la sepultura! ¡Hoy parece Kevin Irving! ¡Alexis! ¡Y todos los que faltaron! ¡Siempre con sonido terremoto a Nueva York! ¡Ajá! ¡Sonido terremoto a Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Siempre con sonido terremoto a Nueva York! ¡Hoy el sentimiento y sabor! ¡Hoy el sentimiento y sabor! ¡Ay! ¡Siempre con sonido terremoto a Nueva York! ¡Siempre con sonido terremoto a Nueva York! ¡Es de Chalupas, Oaxaco! ¡Toda mi gente de Chalulita la Bella! ¡Ya presente! ¡Siempre con su padrino! ¡El poderoso de los sonidos de Nueva York! ¡Solido terremoto! ¡Ajá! ¡Se llama enamorados! ¡Cruces rojas! ¡Norteñantes catorce! ¡Ese famosísimo Cholo! ¡Ajá! ¡Hoy con los diez yes! ¡A cabrón! ¡Hoy el sentimiento y el sabor! ¡Hoy para la música, para enamorados! ¡Échame las luces rojas! ¡Ese sabrosito! ¡No te me duermas! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está para mi compadre! ¡Sonido garabato! ¡Hasta Tijuana, Baja California! ¡Sí señor! ¡Sonido garabato! ¡Hoy con los diez yes! ¡Hoy con los diez yes! ¡Vamos a bailar! ¡Toda mi jefe de Platimantla! ¡Estado de México! ¡Hoy especial para mi amiga, Laura Edith! ¡Siempre con sus bendiciones! ¡Hasta el Estado de México! ¡Terremo madrazo! Solito Terremoto Ajá Últimos cinco Sí, damitas y caballeros Hasta ahí nada más el tema sabroso Enamorados Hoy con el grupazo, sí, señor Hoy con el grupazo los Yes, Yes Continuamos adelante, señores Últimos dos temitas, sí, señor Nos vamos para Queens, Nueva York Hoy cartelera de lujo Hoy con sonido fantasma De Richard Rojas Sonido California Sonido sensación Katana DJ Johnny